Hola, soy el lindo faraón. Hola, Gladys Hernández. Hola, Brenda Pérez. Y los invitamos a ver el ballet folclórico de México y llevarse un poquito de México. Forman parte del ballet folclórico más emblemático de México. Y están en el Perú para deleitarnos con su talento. Tiene más de 60 años de fundado. Es una compañía inmensa, gigantesca, que tiene giras por el mundo, por México. Esta es una parte de ella a la que ha venido. Son más de 50 artistas, entre músicos y bailarines. Y nos van a ofrecer un programa de danzas mexicanas que incluyen desde las danzas precolombinas, danzas que son producto de la fusión del mundo hispano con el mundo propio mexicano. Y muchas danzas creadas también a principios del siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana. O sea, vamos a tener un repaso de lo que es la cultura folclórica, de danza y de música de México. Su presencia se debe a una especial coordinación del Ministerio de Cultura con su similar de México, que busca generar vínculos que fomenten la integración cultural entre ambos países. Pues la idea justamente es eso, que estemos dentro de un canal de teatros a nivel de la región, en el que Perú ya tiene un Gran Teatro Nacional, que puede recibir espectáculos de gran envergadura como este. Se está trabajando para que esta iniciativa continúe, que vengan más artistas de otros países hermanos, y que los nuestros también puedan viajar más. El elenco mexicano se presentará este 4 y 5 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Hay funciones de 5 y 8 de la noche.